Servicio de Salud Maule informa. Si sufres algunos de los siguientes síntomas, intoxicación por alcohol o alimentos, dolores de cabeza o estómago, heridas menores o cualquier situación semejante que no implique riesgo vital, debes acudir al SAR, SAPU o SUR más cercano. Es aquí donde estos síntomas son tratados con mayor rapidez junto a un equipo de especialistas que te ayudará. Si necesitas más información o tienes dudas de dónde acudir, comunícate al 600-360-7777. Usemos bien nuestra red de emergencia. ¡Gracias!